¿Qué es Veneno? Veneno ha sido formar una familia, hacernos mayores como directores y como creadores, ha sido un reto gigante, hemos rodado con frío, muchísimo frío, hemos rodado con muchísimo calor, hemos rodado con una pandemia, hemos tenido que parar, hemos hecho cosas técnicas y nos hemos lanzado a la piscina formalmente como nunca habíamos hecho, hemos tocado muchos géneros, yo creo que nos hemos curtido en Veneno. Para mí ha sido un aprendizaje profesional y personal, ha sido sobre todo personal. Es una serie necesaria, primero porque es pionera, había que dar voz a las historias del colectivo trans y dejar que fueran ellas y ellos quienes las contaran, tanto en el equipo técnico como en el equipo artístico, creo que era fundamental romper el techo de cristal en todos los departamentos de la creación audiovisual, es que no había otra, había que hacerlo y se ha hecho. Yo destacaría la valentía con la que sin haber tenido tanta experiencia se han lanzado a hacer unas interpretaciones, no solo brillantes como las han hecho, sino complicadísimas, o sea, Dana en un día tuvo que hacer un ataque de ansiedad, tuvo que hacer que todo el programa del Mississippi imitando cada palabra, cada frase, cada gesto. Ha tenido que estar con un frío en el Parque del Oeste, gritando, peleándose en la lluvia, persiguiendo a Faela. Isabel ha estado regalándonos su corazón, su emoción, contando esta historia trágica, cambiando de peso. La Yedet nos ha regalado una parte de su momento vital y lo ha puesto al servicio del arte, y eso es increíble, los dos personajes que ha hecho ella y cómo se ha currado las dos maneras de ser. Y Lola nos ha regalado luz, nos ha regalado una protagonista de, vamos, a la altura de Hollywood. Y la Paki. ¿Qué decir de la Paki? ¿Qué decir de la Paki? Pues nos ha guiado. Nos ha guiado. Paki nos ha guiado a contar la historia de su mejor amiga. La Paki ha hecho historia también, o sea, nos ha regalado el personaje, vamos, uno de esos personajes que no se te olvidan. Yo estoy muy orgulloso de ellas, mucho. Por un lado era una gran responsabilidad porque estás contando una historia muy importante, pionera para un colectivo, y luego de una persona que existió, que hay que respetar su biografía. Entonces para nosotros era muy importante que funcionara y que tuviera éxito, que no se quedara como una cosa nicho. Y también era importante utilizar las palabras adecuadas, ser justos, didácticos cuando había que serlo. Había como muchos pequeños retos ahí. El principal era hacerlo bien, estar a la altura. Y también el éxito este te deja un poco vacío, ¿no? Porque después de hacer esta serie, que para nosotros es un monumento, yo me pasé varios días en la cama diciendo... Si mi vida ya no tiene sentido, si siempre me pasa, imagínate con este proyecto, mi vida no tiene sentido, ahora qué hago, me quedo vacío, ¿sabes? Una depresión postparto. Era un proyecto en el que todo podía haber salido mal. Tenía todos los elementos para que todo hubiera sido muy fuerte y muy imposible. Ver que ha cuadrado y que la dosis de humor, de emoción, de imitación, todo podía haber salido mal y todo ha salido muy bien. Pero eso es magia, ¿eh? Eso es... Eso es que uno no lo hace. Y que ella nos ha estado guiando. Tenemos un montón de proyectos ahora, hemos conocido muchísimas historias haciendo veneno preciosas, hemos hecho una familia y a nosotros nos gustaría continuar con la estela que ha dejado veneno, pero de momento no sabemos ni cómo ni cuándo, pero bueno, algún día nos reencontraremos, yo creo. Sobre todo es la intención de que no sea algo anecdótico ni una moda. Veneno intentaremos que continúe y también va a continuar en nuestros proyectos, tanto el elenco artístico como todas las personas que han trabajado en los departamentos técnicos continuarán con nosotros en nuestros futuros proyectos porque nuestro compromiso no es de un día ni de un proyecto, sino nuestro compromiso es para toda una carrera y es que a eso nos vamos a dedicar, a contar historias que inspiren y que en el fondo es mucho más fácil escribir algo cuando sabes que tiene que existir. Amigas de Shangai, que ya sabéis quiénes somos, que somos Javi Ambrosi y Javi Calvo. Qué fuerte, yo creo que la gente dice, qué pesadas. Sí, y no para, y no para. A mí cuando me dicen qué pesada, siempre digo, tú vas a la frutera, ¿no? Y siempre está la misma, porque es su profesión, como qué pesada, sale en todo, cariño, es mi profesión. Claro, pues aquí me voy a quedar, estas son mis amigas. Que Shangai son nuestras amigas y en nuestra casa. ¿Cómo no voy a estar? Y las lectoras y lectores son también nuestra familia y os mandamos un beso muy fuerte y muchísimas gracias por seguir Shangai y seguirnos a nosotros y que os queremos. ¡Mua! ¡Mua! Gracias por ver el video.